Ya está bueno ya, ya está bueno caballero Ahora le pido yo atención, buenos días yema ya Ya está bueno ya, ahora quiero cantarle con todo mi corazón A Charagano y Yemayá Esos son los santos, que me guardan de todo mal Y como en la gloria, son mis ángeles guardia Charagano y Yemayá, me protegen de verdad Con permiso caballero, porque tierra va a temprar Charagano y Yemayá, me protegen de verdad Con mejorana y hasta misa negra yo me voy a bañar Charagano y Yemayá, me protegen de verdad Son los santos de mi devoción y quien cuida de verdad Charagano y Yemayá, me protegen de verdad Yemayá, me protegen de verdad No, no, no... No, no... Caragano y el Miami Me protegen de verdad Caragano y el Miami Me protegen de verdad Caragano y el Miami Me protegen de verdad Y con esta me despido Un saludo muy cordial Caragano y el Miami Me protegen de verdad